Los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron, y con ellos también el pecado. La tierra se llenó de maldad, y Dios estaba afligido. Pero había un hombre llamado Noé que seguía a Dios. Dios le dio instrucciones para que construyera un enorme barco, un arca. Dios mandó que entraran al arca un macho y una hembra de cada tipo de animal. Después que Noé y su familia entraron en el arca, Dios cerró la puerta. Dios hizo que lloviera por 40 días y 40 noches. Se inundó toda la tierra, y todo ser viviente fue destruido. Noé y su familia y los animales estaban a salvo en el arca. Cuando por fin el agua descendió, el arca se detuvo sobre una montaña, y los animales desembarcaron. Así fue como Noé y su familia escaparon del juicio de Dios sobre la maldad del mundo. No porque no tenían pecado, más bien porque creyeron a Dios. Y Dios bendijo a Noé y sus hijos, y les dijo que procrearan, y se multiplicaran, y llenaran la tierra. Los descendientes de Noé llegaron a ser numerosos, pero se mantenían juntos. No llenaron la tierra como Dios había mandado. Al contrario, construyeron una ciudad, y edificaron una torre que alcanzaría el cielo. Esto no agradó a Dios. Así que Dios confundió su lengua. De pronto hubo por lo menos 70 grupos de personas que no se entendían entre sí. Y Dios dispersó los grupos por toda la tierra. De esta manera comenzaron los idiomas y las naciones del mundo.